Lectura de la Biblia Ruth capítulo 2 Ruth recoge espigas en el campo de Boaz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los cegadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos se respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los cegadores. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar. Tras los cegadores entre las gavillas, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo, Boaz le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer, Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los cegadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo, Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un nefa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo vio. Y le dijo a su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella, su suegra, con quien había trabajado. Y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, Sea el bendito de Jehová, Pues, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después, le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón, Y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, Además de esto, me ha dicho, Júntate con mis criadas, Hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, Mejor es, Hija mía, Que salgas con sus criadas, Y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, Junto con las criadas de Boaz, Espigando, Hasta que se acabó la ciega de la cebada, Y la del trigo. Y vivía con su suegra. Salgas con sus criadas. Gracias.